Es momento de apreciar las noticias del acontecer del ámbito sociopolítico. Conozcamos la realidad de nuestra sociedad documentado a través de este, su noticiero, edición 24, Periodismo con Horizonte, con Fernando A. Gómez. Iniciamos. Amigos, ¿cómo están ustedes? Me da muchísimo gusto saludarlos. Fernando Gómez, el servidor, desde Baja California, Mexicali, les saluda con muchísimo, muchísimo gusto para tratar de llevar a cabo lo que es edición 24. Ahora, no lo puedo creer, el señor Trinidad, José Trinidad, no ha llegado. No ha llegado, tal vez, ya se acostumbró a que tenemos, ayer no tuvimos programa, ayer por fuerza mayor, les pedimos mil disculpas. No fue un error de nadie, sino simplemente circunstancias que sucedieron. Y no pudimos pasar, pero aquí nos tiene usted otra vez. Miren, pues ya sabemos y estamos enterados de todo lo que está sucediendo en la Ciudad de México, donde el tremendo terremoto de 7.1 grados arrasó con gran parte de la ciudad. Dije arrasó porque hubo diferentes movimientos, destrucciones en la ciudad, en algunos sectores más fuertes, la Condesa, un edificio de 10 metros, donde varios muertos, ahorita andan con eso de la muchachita esta de una escuela, que finalmente no sucedió nada, que fue un invento. Y bueno, fue un show de Televisa, todo eso es lo que se está comentando, lo que se está diciendo y desgraciada, pero muy desgraciadamente, la situación no es fácil para mis paisanos, para la gente que realmente, de alguna manera, de alguna manera, pues se les extraña, se les quiere, pero, pues ya sin conocer gente, ahí estamos. Pero, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en algunos casos? Y vamos aquí, mira, ya nos está llegando algunas situaciones, ahorita continuamos. Señor Jorge Guadalajara, buenas tardes, buenas tardes. ¿Alguien puede explicarme por qué no se enviaron los rescatistas de Baja California a otros lugares, aunque no fuera a la Ciudad de México? Marta Vázquez y Natalia Noel nos están viendo. Mira, señor Javier, efectivamente es lo que llevo yo a iniciar esta situación. Los rescatistas de Tijuana, los rescatistas de Ensenada, los bomberos de allá, perdón, de Ensenada, los rescatistas de Tijuana y Mexicali, no fueron. No asistieron a la Ciudad de México porque, supuestamente, hubo una reunión con autoridades federales allá en México, donde se decidió que algunos estados de la República no asistieran, tomando en consideración de que las personas que vienen del extranjero, Panamá, creo que de Honduras, ya mandaron también de Venezuela, Suecia, etcétera, Japón, Alemania, Suiza, de alguna manera, pues se les iba a dar prioridad. O sea, hay que seguir la etiqueta internacional y del buen vecino. Coño, ¿quién más que un mexicano para salvar a otro mexicano? Bueno, además, son como 30, 40 personas en un par de brazos que podrían servir. ¿Quién sobra en estos casos? ¿Quién? ¿Quién sobra en estos casos? Nadie. Pero ahora tengo entendido que ya, después del pinche ridículo que hicieron las autoridades del Distrito Federal, ya ahorita, en este momento, están abordando algunos elementos, ya se fueron 13 con un par de perros, una pareja de perros, ya se fue y se van hoy otros tantos a la Ciudad de México. Qué bueno que de alguna manera se están dando esta oportunidad. Algo que llama la pena es que el transporte, camiones y aviones, están dando algunas líneas están dando, de alguna forma, pasaje redondo a quien vaya a ayudar. Eso es muy interesante. Eso es grandioso. Felicidades a ustedes, señores, para tales efectos. Y, de alguna manera. Por otro lado, quiero informarles que se han dado ahorita ya momentos de terror porque surgió por ahí el rumor de que ya iban a meter máquinas e iban a sacar a la gente, a la gente que estaba cerca de ahí para poder remover las toneladas de piedras en los diferentes. Pues, hace un momento, el señor Mancera dijo, no nos vamos a nada meter. Miren quién llegó. El chapulín colorado. El chapulín colorado. Pensé que me había zafado de él. Pero no, no, y qué bueno que vino porque le tengo por ahí una interesante sorpresa. Más que sorpresa. Espero que sea económica. Una información. No es que sea interesado. Todo es dinero. Todo es dinero en este mundo. Como esos pinches desgraciados infelices diputados. ¿Qué hicieron ahora los desgraciados? Los federales, hermano. Ah, también los locales, anoche. ¿Sí? Sí. ¿Qué dijeron anoche? Pues, mira, a grandes rasgos empezaron con las tonterías esas de que hay que solidarizarse y hay que donar y hay que hacer una sarta de cosas. Pero lo que deben de hacer es su trabajo y no lo hacen. Ahí andaban haciendo las tranzas de que si lanzaban a eso de las APPs que son ilegales, no sé qué parte del interés público, no alcanzan a entender los señores diputados, pero ellos siguen insistiendo en sus tonterías. Pero anoche hicieron su sesioncita, anduvieron haciendo sus cositas ahí, pero le dan una untadita a la ciudadanía, diciéndoles que estamos preocupados por lo que le está pasando a México. Cuando los señores diputados no tuvieron así la atingencia de convocar a una reunión extraordinaria cuando lo que pasó en Oaxaca y Chiapas, para tomar una decisión, un apoyo para esa pobre gente. Ah, pero ahora ocurrió en el Distrito Federal y el Distrito, bueno, hoy Ciudad de México y ahora es la capital y tú sabes que ahorita toda la cobertura es en relación al Distrito Federal, ¿no? Lo cual es normal porque todas las estupideces que pasan en este país son, digo, en el Distrito Federal son estupideces nacionales, pues. Y ahorita efectivamente es una situación muy lamentable lo que pasó y lo que va a seguir pasando porque hay muchas cosas que aún no conocemos del impacto, ¿no? de este terremoto, pero además es para que el gobierno se tenga que replantear las tonterías que están haciendo. Que se fraguen los pantalones que sean verdaderos funcionarios, ¿no? Pues sí, por supuesto. ¿Para qué hay que hablar de chingarera? Pues ese replanteamiento, Fernando, lo que necesitamos es de que hagan su chamba. No la están haciendo, tú lo sabes muy bien, no están haciendo su trabajo, no están fiscalizando los recursos y siguen haciendo tonterías. Y pasan este tipo de situaciones. Y es increíble que los primeros carroñeros es las autoridades. Están haciendo carroña. Mira, te pongo un ejemplo. El Congreso del Estado ayer dijo que había que ser solidarios, que había que aportar, que lo que tú quieras. Ya lo hizo el Senado de la República. Incluso tienen la desvergüenza de crear una cuenta bancaria para que la gente apoye. Si el pueblo está jodido por culpa de ellos, ¿con qué vamos a apoyar cuando ellos ganan una millonada? Ahora, se querían comer a López Obrador porque dijo que era importante de la millonada que les van a dar para la campaña política que fuera a parar a la ayuda antes de lo que sucedió en la Ciudad de México. Ahora, es algo que ha cobrado una fuerza enorme de que hay que quitarle tantos recursos a los partidos políticos. Oye, no puede ser posible que los desgraciados, que son los que tienen este cochinero de gobierno, todavía los estamos manteniendo y nos salen carísimos. Y a la hora que necesitamos recursos para el propio pueblo, ¡Ah, no, porque es ilegal! Digo, entiéndeme eso, ¿cómo le podemos hacer entender a la gente que hay prioridades que se deben de atender porque son eso, son prioridades? Y entonces se quieren conservar los casi 7 mil millones de pesos que se les van a dar de financiamiento a los partidos políticos. Fernando, en serio, no les deben de dar un solo mugroso centavo. ¿Es correcto? ¿Por qué? Porque el militante de un partido es el que debe mantener a su partido. Por esa razón, los partidos tienen a las cochinadas de dirigentes que normalmente tienen. No aporta nada. No aporta nada. Ni siquiera respeto para sus propios militantes. Ahí están todos los panistas que desarrasgaban las vestiduras y que salían a la lucha porque el PRI era una corrupción. ¿Dónde están esos panistas? No son los que están en el poder ahorita. Por supuesto que no. ¿Qué han hecho el pan en el gobierno? Peor cochinada que el PRI. Los panistas en 20 años hicieron todas las cochinadas que los priistas han hecho en 80 años. Así fácil. Así o más corruptos. Qué sucios. Mira, está Verónica Mendoza, compañera. Saludos, Verón. Natalia Noel. Saludos, aquí estamos. Natalia, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo se inverte? Marta Vázquez, Harlem Avitia. Está también Julia Valdés Fierro, reporteros en Movimiento. Luis Fernando Higuera, Jesús Medina, Mailoli Durán Vega, Germán Barrasa. Yan Din, mira qué bonito nombre, Yan Din Rivera Ortiz. Está también con nosotros, este, Julia Valdés Fierro, buenas tardes, Alberto Peñas. Bueno, no puede faltar nuestro otro preferido. Está también por aquí Raquel Camacho. Y está, está por aquí también, Rosvald, quien tampoco puede faltar. No, y si no le ponemos falta. Oye, qué lamentable, qué lamentable se está dando de esta situación en lo de México. Y también resulta por ahí algunos aspectos. Égate, en la carretera México-Puebla, un grupo armado asaltó un camión con víveres y todo para damnificados. Se llevó el camión con todo lo que traían ahí. Para los damnificados. Era para los damnificados, llegó un grupo armado, se asaltaron el camión, se llevaron el camión y dejaron ahí el chofer, se llevaron todas las cosas. Te digo, te debes imaginar que por lo menos era una buena mercancía, ¿no? No, sí, a lo mejor incluso pudo haber sido hasta para una buena causa, quién sabe, ¿no? Cómo haya estado. Pero lo más grave. Pero armado, armado ya. Ya armado, ¿no? Pues ahí está medio raro. Pero además hay otro detalle, Fernando. Es que si usted va a donar un centavo, una cosa, no lo haga a través del gobierno. No lo haga a través del DIF. No lo haga. Hágalo a través de la Cruz Roja, porque la Cruz Roja es internacional. Hágalo a través de Greenpeace, de organismos grandes que van a responder con los recursos. Todo el mundo está buscando la manera de cómo hacerlo, pero no lo haga a través del gobierno del Estado. No lo haga a través del municipio. No lo haga a través del DIF. No lo haga a través de esa bola de sinvergüenzas. Acuérdense que en los últimos conflictos que hemos tenido se han robado descaradamente lo que uno manda. Se las roban y luego las andan vendiendo por ahí. Caray, no se vale. Ese es el problema. Mientras hay muchos mexicanos que alabamos su solidaridad y su trabajo y su esfuerzo y su dedicación, hay otros que nomás se la llevan de la rapiña. Y empezamos con los políticos. A ver, todos esos lengua larga que tenemos como políticos, que no son más que meros hocicones, dígame cuántos han salido verdaderamente a hacer algo por la ciudadanía. Nomás salen para la foto. Mira, hay una foto, Fernando, que causó impacto en el caso de Oaxaca. Llega Peña Nieto y está lanzando un discurso en frente de las ruinas ahí, unos soldados que se ven ahí y unas señoras que están ahí haciéndole marco, como diciéndole este discurso estúpido, ¿no? Con una cara de tristeza de las señoras y el otro diciendo sus palabras huecas. Y la verdad es que dices, eso es lo que tenemos, un gobierno de lo más infausto, un pueblo atacado, vilipendiado, destrozado, ¿sí? Y las Fuerzas Armadas ahí sirviendo nada más de parapeto. Escucha esto, desgraciadamente ya no sabemos uno dónde donar y tener la certeza de que les llegue a los afectados. Dicho donativo, las autoridades no tienen escrúpulos. Así es, así es, así tiene razón. Un año, circula por las redes que la ayuda que llevaba a Morelos del estado de Michoacán, la esposa del gobernador, no los dejó que le entregaran personalmente a los afectados y ella ordenó que no los escoltaran hasta una bodega, las cuales según ya está hasta el tope y la gente sufriendo, ¿dónde queda la bolita? Ese es el problema, ese es el problema. Feo, feo la situación y vuelvo a repetirlo. Ahora, recuerda que no sé si fue en Oaxaca, en donde corrieron al secretario de Gobernación, le aventaron cosa y media y la corrieron, ¿por qué? Porque nomás va, llega a estorbar. Ah, pues fue en la Ciudad de México. Yo ayer lo vi, no me oye, ¿sabes qué? Es grueso, está grueso. Es que la gente ya no los quiere. El asunto. Ahora, hay presidentes municipales que han lanzado voz de alerta desde donde han, en los medios, donde han podido. Y dicen, no tenemos, no tenemos material, no tenemos equipo, no tenemos víveres, no tenemos nada. ¿Qué es lo que hace la Cruz Roja? Es detecta y les lleva directamente a esos presidentes municipales, a esas gentes a donde se necesita. Pero el gobierno no está haciendo eso. No está haciendo eso. Ahora, por ejemplo, en el Distrito Federal, bueno, Ciudad de México, hay lugares donde, por ejemplo, están diciendo, ya aquí no necesitamos eso, mándenlo a otras zonas. Aquí tenemos todo. Por ejemplo, ayer estaban diciendo, no recuerdo dónde, en qué parte nos estaban diciendo, ya no necesitamos esto, esto, mándenlo a otra parte, ya no necesitamos gente, ya no vengan. Y otra cosa muy grave, en México, en un edificio de 10 pisos, creo que fue ahí, la Marina y el Ejército no dejaban entrar a nadie para que ayudara. Fíjate. Y decían que era porque había cosas de valor muy importantes ahí. Y temían que se las robaran. Pues, ¿cuáles días se las hubieran robado? Pues sí, pero lo más interesante, sí, por supuesto, pero aquí una de las cosas importantes es que ni siquiera ya puedes confiar en ellos mismos, pues. Así es. En la tarde, por ahí, envié dos fotos, una de un perro y la otra de la chica de hoy. La chica de hoy va a quedar al final. Y, por favor, vamos a poner la imagen del perro con el militar. ¡Qué impresionante! ¡Claro! Yo no había visto una foto tan impresionante en el aspecto de sensibilidad y humanidad. ¿Ya sí la viste? No, a ver, ¿cuál es? No sé, es que he visto varias. ¿La tienes por ahí? No, ¿tardará mucho? No, la verdad es algo, esa foto, mi distinguido Trini, la vas a ver y si tienes sensibilidad, a mí, a mí, a un servidor, se me puso el cuadrito del chino y derramé una lágrima. Sí. La verdad. Vámonos con esa foto. Es impresionante. Ve nomás eso. Ve nomás. Sí, cómo no. Como diciendo, vamos a trabajar, vamos a orar para decir que encontremos vivo a la gente. Sí, cómo no. Es impresionante. No, y además hay que decirlo, según las cuentas que escuché hoy en la mañana, van aproximadamente 19 personas salvadas por los perros de la Marina. No, espérame, ya te equivocaste. Sí. Han sacado más de 25. Bueno. Y te voy a decir esto. De la Marina, nada más de la Marina. Esta foto para mí es de premio. Sí, claro, por supuesto. Premio. Sí. De un galardón. Porque demuestra sensibilidad, amor, fe, respeto y sobre todo interés en tu trabajo. Sí, claro, por supuesto. Y digan lo que digan, si es cristiano, si es metodista, si es ateo, que tú eres ateo, representa algo esto. Sí, claro, por supuesto. O sea, estar orando, no tal vez a alguien, por algo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sabes qué? Dame fuerza. Como diciendo, quiero tener fuerza. Olvete de Dios. Quiero tener fuerza para salir adelante. Yo y mi perro. Y el perro abajo, guau, 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 ¿no? Sí, guau, guau, guau. No, la verdad es que te decía de los perros nada más de la Marina. Que llevaban 19, los de la Marina. Y la verdad es que hay una perrita ahí que se hizo muy famosa precisamente por ese trabajo que ha realizado, ¿no? Entonces, les llaman ahora pomposamente binomios, ¿no? Pero, bueno, independientemente de esto, también en algunos otros lugares se han estado hablando de una cantidad enorme de posibilidades en... Respecto a lo que podemos decir, historias que han ocurrido, que son importantes y son sensacionales. Pero también los ganones, ya supiste lo de la Frida Sofía, que inventaron los televisos. Oye, no juegues... No, digo, no. Frida Sofía. Vamos a ir a comerciales, pero cuando regresemos vamos hablando de la telenovela que se llama Frida Sofía, si te parece bien. Ok, adelante. En Anapromex ofrecemos asesoría legal y gratuita a nuestros afiliados. Para la regularización de su vehículo. Únete y recibirás un engomado y una lámina de identificación que te permitirán circular por toda la zona libre. Desde San Luis, Río Colorado, en Sonora, hasta Los Cabos San Lucas, en Baja California Sur. Visítanos. El trámite es rápido y sencillo. Visítanos en cualquiera de nuestras cuatro sucursales. Boulevard Carranza, esquina con casas grandes, número 673, diagonal 6, en Paseos del Sol. También contamos con sucursal en Guadalupe Victoria, en San Felipe y en Los Naranjos. En Dulcería Guadalajara, contamos con saborizantes y esencias de la mejor marca de IMA. Los mejores precios en mayoreo y menudeo, servicio a domicilio, amplio surtido en dulces, precio directo de fábrica. Contamos también con vasos, tapas, platos, contenedores, tenedor y mucho más artículos desechables para sus fiestas. Vasos y tapas marca DART y CODEBA, de todas las medidas, con la mejor atención de la familia Chávez. Míranos en Mexicali TV, para todo el mundo, al programa Nuestra Gente, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la tarde, con tu servidor Mario Alberto Martínez, donde encontrarás la noticia como es. Míranos, así que ya sabes, Mexicali TV, para todo el mundo. Nuestra Gente, un programa de revista, con un análisis de fondo en la noticia, con el periodista Mario Martínez y colaboradores. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Virrería El Paisa, best restaurant in town. We offer you the best tasting Mexican food. We have over 25 years serving happy customers, from virrea to tacos, tortas, breakfast burritos, and don't forget about our finger, liquid, juicy chicken. Saturdays and Sundays we have also menudo, white, and ranch and sauce. We are located in Avenue B, between 3rd and 4th, in Los Algodones town. Two minutes away from you, Marisona. We are waiting for you. 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 De donde el perro está, en apariencia, orando o encomendándose a hacer un trabajo fuerte, ¿no? El caso aquí es que ha surgido una cantidad enorme de historias reales que superan con mucho a la fantasía. Pero lo que sí es patético es lo de la famosa niña del colegio particular privado, S.A. de C.B. Enrique Repsamen, de la Ciudad de México, donde al caerse el edificio, nomás se dice que una escuela, pero no es una escuela, un colegio privado. Nada tiene que ver con la educación pública, para que no anden con cosas. Es un, como dice la raza, es un colegio jaitón. Y lo más interesante de esta situación es que inventaron de que había una niña que hace rato que la estaban salvando y todo el mundo preguntando por la niña en lugar de preguntar cómo está la situación de todo el mundo. Esto es como aquel chiste. Un día completo, ¿eh? Más de catorce horas. Hablando de la niña supuestamente que le pusieron nombre de Frida Sofía y es un novelón para que los televisos que están inmersos en el engaño ese, la gente esté al pendiente porque como han perdido tanto auditorio. Esto ya había pasado. Sí. En el dos mil diecisiete la novela se llamó Frida Sofía. Ándale. En el dos mil noventa y cinco se llamó Ramoncito. Sí, exacto. Pero lo más interesante. Gracias, Don Francisco Rodríguez. De esta porquería que están haciendo estos televisos desgraciados es engañar a la gente con cosas que ni siquiera vienen al caso. Entonces han tenido mucho tiempo y entonces mucha gente ya dice, oye, ya salvaron a la niña y ya salvaron a la niña. Todo el mundo involucrado en una tontería de esa naturaleza. Así es. Es la gran telonovela. Tus servidores son una hora sabiendo qué onda, ¿eh? Claro. Buscando qué onda. Y no le encontrábamos la cuadratura, cabrón. No, pero precisamente porque es un engaño. Es como la mentira que ella... Hay un tipo que llegó y lo entrevistaron y le dicen al reportero, ¿y qué pasó? Yo me fui el que llegué con ella. Llegué hasta allá, me arrastré. Además, hablé con ella y me dijo su nombre, me dijo su edad. O sea, eso, ese tipo que buscarle y romperle toda su madre... Por mentiroso. Por mentiroso. No, y además son cosas, mira, te decía que se parece al chiste cruel aquel que hicieron cuando la invasión a Irak. ¿Te acuerdas? Claro. Que dijo que se juntaron George Bush y el primer ministro Tony Blair, que era del Reino Unido, que se juntaron e inventaron una mentira piadosa para desviar la atención de la masacre que iban a hacer, ¿no? Se supone, dijo uno de ellos, que en esta guerra de invasión a Afganistán vamos a matar a 300 mil iraquíes y a un dentista. Todo el mundo se fue, ¿por qué? Por el dentista, pues entonces los titulares eran el dentista y se olvidaron precisamente de la masacre. Eso es lo que está haciendo Televisa, eso es lo que hace el PAN aquí en Baja California. Cuando te hablan de tonterías como el gobernador que iba a mandar a unos expertos, que en este caso eran las brigadas del sol que tienen todos mis respetos, y a un grupo de rescate de encerrada que lamentablemente no recuerdo el nombre. Y se hicieron todas las cosas y los mandaron a la Ciudad de México. Allá no los aceptaron y se regresaron. Oye, que nada más el Distrito Federal sufrió esa situación, no está Puebla que en una situación caótica, la capital, su centro histórico está destrozado, Fernando. No está destrozado medio, más de medio Morelos. No está apabullado a todo el Istmo de Tehuantepec ahí en Oaxaca y en Chiapas como para que hubieran mandado a esa gente. Ah, no, los regresaron de la Ciudad de México porque ya no los necesitaban. Dice, entonces los militares no tienen el fin de rescatar a personas, más los ojos de los militares tienen puestos los ojos en las cosas materiales que pudieran encontrarse. Lo más importante para mí son la vida humana. Raquel Camacho. Raquel, nada más hay una situación, nada más quiero que pienses tantito. Cuando el ejército realmente, el H, debe ser de Gediondo, el H, ejército mexicano, ha sido realmente mexicano. Nunca ha defendido los intereses de los mexicanos, jamás. Jamás, jamás. Han, ustedes han escuchado que el ejército mexicano defienda algo de los mexicanos. Jamás. Y la matanza del 68 es donde los pintamos de clarito. Y por si fuera poco, después se vinieron y ellos fueron parte esencial de la matanza. Y luego se vino el halconazo en el 70. Y ahí, ¿quién mató a los 43? Pues fue el ejército mexicano. No nos hagamos patos. ¿Cuándo el ejército ha respondido a los intereses de los mexicanos? Nadie. Nunca. Y puedo decir una cosa, es de las grandes prostitutas de la historia de este país, el ejército mexicano. Lamentablemente así es. Oye, dice por ahí algo muy importante y nos lo está escribiendo una dama. Caballero, permíteme. Sí. Raquel. Jesús. Muy impresionante, Jesús Medina. Muy impresionante la foto con el perrito. Pero esa, pero esa la gente que vale, que arriesga la vida por el prójimo, no como las ratas del gobierno que aparte son cínicos y sin sentimientos. Claro, oye, que te salga, Fernando, que te salga un mugroso diputado que gana una millonada y que te dice, voy a donar, fíjate, me voy a desprender de un día de salario, hijo de tu puta madre. Un mes mínimo. Así, y ni siquiera se los voy a agradecer. Ni siquiera se los voy a agradecer. Ahorita deberían de estar pensando, y lo puse ahí, yo, mexicano, pido o exijo o decreto lo siguiente. Número uno, que se baje al INE el presupuesto el 75%. Perfecto. Que se le baje a los partidos políticos el 75% de Dios, se les quite. Que ya se rasquen con sus propias oñas en la próxima campaña. Y después, que se sigan con los sueldos de los funcionarios a un 75% menos. Me parece bien. Vamos a la pauta comercial y regresamos. Sabes que en la plaza le vamos a hacer una locura. Ah, perdón. Locura de... En Anapromex ofrecemos asesoría legal y gratuita a nuestros afiliados para la regularización de su vehículo. Únete y recibirás un engomado y una lámina de identificación que te permitirán circular por toda la zona libre. Desde San Luis, Río Colorado, en Sonora, hasta Los Cabos San Lucas, en Baja California Sur. Visítanos. El trámite es rápido y sencillo. Visítanos en cualquiera de nuestras cuatro sucursales. Boulevard Carranza, esquina con casas grandes, número 673, diagonal 6, en Paseos del Sol. También contamos con sucursal en Guadalupe Victoria, en San Felipe y en Los Naranjos. Visítanos. 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 Ay, Calixto, 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 ¿quién es tu familia? Que tú haga la cara, muchacha bonita, la perla más rara, de todo Calixto es mi cuadra la cara. Y me gusta escuchar los mariachis cantar con el alma sus lindas canciones. Donde encontrarás la noticia como es. Míralos, así que ya sabes, en Cali TV, para todo el mundo. Un programa de revista con un análisis de fondo en la noticia, con el periodista Mario Martínez y colaboradores. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y serán las cosas. Tenemos un invitado rápidamente. Nos quedamos el otro día con la duda. Pues más que con la duda. Conocer qué es lo que está pasando todavía ahí en San Marcos. Con respecto a la patrulla. Qué se les entregó, qué no se les entregó. Parece que se les dio. Pero de una forma en la cual aparentemente no es la correcta. Yo les decía que ya les entregaron una patrulla para vigilancia. Pues que buscas más. Pues que ya, ¿no? Sí. Además de eso, no se les da gasolina. Y creo que no se les da el tiempo necesario para a tales efectos tener la vigilancia en el lugar. Las cosas han cambiado. Pero creo que si hay un antecedente de que eso sucedía legalmente, ¿qué se podría hacer? Pero tengo entendido que no hay nada legal. Es una concesión. Para tales efectos tenemos aquí al profesor David. Daniel. Daniel, perdón. Sí, buenas tardes. Daniel, don Daniel, qué gusto saludarte. Me da mucho gusto que estés con nosotros. Me da mucho gusto de ver a saber en torno a lo que está sucediendo y en qué va la cuestión de la patrulla. Bueno, gracias Fernando y al público que nos sintoniza. Precisamente días atrás recibimos por ahí ya hace una semana aproximadamente la nueva, la asignación de la patrulla que teníamos en reparación, Fernando. Y pues ahí está ahorita al pendiente. Sin embargo, como recordarás, todo lo que fue la mitad del mes de julio y todo agosto, 45 días, que estuvimos ahí en la indefensión, Fernando, descuidados en el patrullaje. Solo llegaba la patrulla a cinco minutos, una patrulla interina y se iba y se justificaba a ellos pues que realmente ahí permanecían. Y lo preocupante aquí fue que se disparó la incidencia delictiva nuevamente. Si recordarás, días atrás estuve enseñando estadísticas oficiales de las corporaciones encargadas de la prevención, de la procuración de justicia y donde señalaban claramente cómo se habían disparado al doble o triple los índices delictivos en la comunidad a la que yo dirijo y en la que yo vivo. O sea, ¿no le regresaron la patrulla? No nos regresaron la patrulla todo ese mes que te digo, Trini, todo agosto y la mitad de julio. Y yo cuando estuve insistiendo en el ayuntamiento tratando de hacerles del conocimiento que no era así, ellos tenían la información de que realmente estaba la vigilancia ahí, lo cual era hipotético, era falso. Después de esta situación, recordarás que nos devolvieron ya la unidad reparada, la que habíamos tenido inicialmente, pero todo ese tiempo estuvimos sin cuidado. A pesar de que el compromiso del alcalde en representación del secretario y de ayuntamiento a través de él y dos regidores que nos atendieron muy bien, una regidora y un regidor que siempre estuvieron al pendiente, ellos les daban la información de que todo funcionaba bien. Cuando finalmente llegamos a ellos, esto fue el 4 de septiembre, a su oficina y nos recibieron después de unos días de espera, fue cuando les hicimos ver que no era así. Estamos hablando, si recuerdas, Fernando Trini y público, que la primera vez que nos manifestamos porque nos habían descuidado en esta actual administración en el área de seguridad pública municipal, fue el 18 de abril, cuando ya días atrás también, en marzo, habíamos estado con inseguridad, con descuidos. Finalmente, después de un mes y medio de sufrir también, fue cuando el 18 nos recibieron, las mismas autoridades que acabo de mencionar, se dio la instrucción por indicación del alcalde que siguiera la vigilancia constante, fija, permanente, y estuvo hace unos días. Pero después se volvió a relajar, Fernando, y sucedió lo que les comenté hace un momento. Finalmente, volvemos al ayuntamiento el 4 de septiembre después de esperar 45 días y se resuelve la situación hipotéticamente de Fernando y Trini. Y así es cuando, en ese día, nosotros recibimos, para que nos devolvieran una vigilancia constante y permanente por las estadísticas que enseñábamos en cuanto a robo de vehículos, asaltos a mano armada, robo con violencia, comercio, personas que estaban siendo dañadas físicamente allí, personas de la tercera edad, en su mayoría, ahí en el comité que representábamos. Y todos esos días volvimos a quedarnos sin la vigilancia fija y permanente, a pesar que se había dado la instrucción a Seguridad Pública Municipal, al director, para que eso fuera así. Y finalmente, como recordarás, este lunes que acaba de pasar, este lunes 18, tuvimos una tercera reunión, ahí en el comité de vecinos, fueron autoridades de todos los órdenes de gobierno, estuvieron la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, cuartel y otras personas más, derechos humanos, estuvo una diputada que fue muy atenta y que se comprometió, la diputada Eva María Vázquez, que está gestionando con el alcalde para que todo marche sobre ruedas. Cuando le hicimos los señalamientos, ahí públicos, y que no estuvieron 10 ni 20, estuvimos 49 personas ahí reunidas en ese restaurante, señalando. Y fue de los labios de los propios vecinos, no uno, no dos, fueron la mayoría que hablaron y señalaron lo que habían estado viviendo. Logré jalar a la mitad de las víctimas, estamos hablando que eran muchísimas, más de 15, 20. Logré convencer a siete, allí estuvieron, mencionando lo que habían vivido, y la autoridad impactada, escuchando, la realidad que se había vivido. Porque si recordarán, días atrás, que estuve aquí también en tu programa, que me hiciste el favor de recibirme, que al cual agradezco profundamente, enseñé estadísticas de dónde estaba la seguridad, como en años anteriores, que eran 10 asuntos de delitos en todo un año, en otro año 12, y en este iban apenas 24, lo que se cumplió en dos años de incidencia delictiva en San Marcos, Trini, en años atrás, ocurrió en siete meses, y aún así no quería resolver eso. Oye, a mí se me hace mucha autoridad para un problema de una patrulla. Ah, claro, por supuesto, se me hace demasiado. O sea, mucha autoridad, o le están haciendo mucho al Lidigote, que no quieren soltar realmente el trabajo correspondiente, no quieren apoyarlos, porque esto, pues no nada más es de ellos. No, es de todos lados, pero aquí lo que no entiendo, profe, es cuál es la situación actual, porque ahorita el tiempo es oro, pero aquí cuál es la situación, y qué está pasando en este preciso momento, más allá de... Ahora, sí, es que, a ver, oigo que la reunión con un regidor, es su función de esos desgraciados, punto. Claro. No hace ningún, ningún, este... Favor. Favor. Y que la diputada esta, que se ponga a hacer su trabajo en el Congreso, que no le ande haciendo loco. Lo cierto aquí es, ¿cuál es en sí la situación ahorita, y qué es lo que ustedes piden? Lo que pedimos ahorita, es que se mantenga la vigilancia constante, fija y permanente, como se ha dicho, y que no se salga del área, entre otras situaciones. ¿Por qué? Porque tendríamos que conocer el antecedente de San Marcos. San Marcos, la patrulla que se asignó hace muchos años, en el 2012. Sí, 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 pero hay un detalle. Ahorita la situación que permea es esta. Sí, pero hay un detalle, vámonos a los hechos reales. Sí. Es, ¿qué pasó con la patrulla? Le pongo el ejemplo de Santa Mónica. En Santa Mónica hay una patrulla del comité, no la han soltado, y los policías los pagamos nosotros, y si tenemos para pagar tres turnos, pagamos los tres turnos. Si no tenemos, se paga un turno y se escoge qué turno se va a pagar, aunque sea un solo turno. Pero el policía lo pagamos nosotros, y normalmente es un policía que nos asignan o que compramos o que rentamos para acabar pronto. Y entonces todo el comité se encarga de financiar. A ustedes les quitaron en la patrulla, en concreto, ahorita, ¿qué está pasando y cuáles son las condiciones en las que se encuentran ustedes? ¿O va a ser nada más la dirección la que se va a encargar de la vigilancia y ustedes no van a tener ninguna interferencia como pasa en Santa Mónica? Muy bien. Nosotros, ahorita la situación que permea es que ahí está la unidad ya, reparada, está ya en estos días vigilando frecuentemente como fue el acuerdo y el compromiso que se había asumido. Nosotros como comunidad, durante cinco años y siete meses, hemos estado organizados, unidos, trabajando por el bien de infraestructura de la comunidad y sobre todo en el área de seguridad. Y hemos hecho cursos de capacitación, hemos fomentado la cultura, de la denuncia en la ciudadanía. Hemos invitado autoridades con el fin de que se sensibilicen y vean la realidad que se vive en San Marcos. San Marcos, equivocadamente la sociedad a veces no conoce. Los que no viven en San Marcos no saben la sociedad que impera, la realidad que impera. Es cualquier especulación que se puede decir. Es que está peor en el centro cívico o en el centro... Sí, exactamente. Pero tendrías que vivir en San Marcos para saber la situación crítica que está allí y las situaciones delicadas que viven. Los que vivimos allí, que estamos al pendiente de la seguridad, sabemos que San Marcos se requiere una vigilancia constante y fija por la cuestión que permea de las personas. Tiempo atrás, si recuerdan, había el establecimiento, Fernando, de grupos armados que están todavía ahí. A raíz de eso que en el 2011-2012 se estableció, hubo una crisis de inseguridad, es ahí donde se estableció... ¿Pero una patrulla acaba con eso? Inhibe. Y lo hemos demostrado con el trabajo unido que hemos tenido como comunidad en las estadísticas. Una pregunta. Sí, Fernando. Y vemos que tenemos a un abogado que está levantando una denuncia de ciertos aspectos, que no se llevó a cabo porque regresaba en la patrulla. Claro. Pero aquí hay una cosa muy interesante. ¿No valdría la pena esa seguridad el que ustedes colaboraran con la autoridad con algunos gastos? Como si fueran... Porque yo me acuerdo desde Chamaco que había vigilancia en la calle con esos señores veladores, pasaban y le daban los 10 pesos. Sí, claro, la cooperación. Era la cooperación. El policía. Era el policía de barrio. Y te daban tu boletito. Tu boletito que habías cooperado. O sea, ¿no valdría la pena eso para quitarse ya de tantos problemas? Que a mí se me hace una cosa tan sencilla, de cierta manera, una cosa tan sencilla, de cierta manera, que vayan guarderías, directores, subdirectores. O sea, se me hace perder el tiempo por parte de una autoridad que tiene toda la capacidad para resolver este pinche problema. Sí, pero por eso mi pregunta, profe, es ¿qué está sucediendo en el ámbito real? Ellos se van a hacer cargo de la vigilancia. ¿Cómo van a participar ustedes como comité o cómo están participando? ¿O cómo van a pagar? ¿O quién va a pagar? ¿Quién va a pagar? El ayuntamiento, ese fue el compromiso ahí de Presidencia y de la Secretaría. ¿Cuándo? Ya, pues ya están en eso. Por eso nosotros en estos meses no hemos estado desembolsando directamente. Déjame mencionarte, ya que mencionas en cuanto a aportaciones y todo eso. Durante estos cinco años y siete meses, efectivamente, en muchas ocasiones nosotros hemos reparado que el radiador, que algún asunto de la suspensión, la refrigeración, muchos detalles de mantenimiento hemos aportado de acuerdo a nuestras posibilidades. E hicimos señalar eso en otras entrevistas, que sí lo hemos estado haciendo, Trini, pero de acuerdo a la posibilidad. Si nos ubicamos en la realidad del comité, el 75% del comité que yo presido son personas pensionadas y jubiladas y ellas, a pesar de esa situación, desembolsan para que eso se mantenga. Pero no se vale que cuando se descompuso una parte de la patrulla, a mediados de julio, que ya no teníamos en ese momento para desembolsar, de ahí se agarraran y nos dijeran, pues no hay nada. ¿En concreto qué va a pasar? ¿O qué sigue? Ahorita, agradecer que tenemos la vigilancia constante. Agradecer a quien intervino, que fue el ayuntamiento, pero quiero mencionarte algo, Trini y Fernando y público que nos escuchan. Quiero mencionar que es importante que se tenga congruencia. ¿A qué me refiero con congruencia? La congruencia es que cuando, por ejemplo, nosotros nos unimos, trabajamos de la mano con la autoridad, hacemos actividades con el fin de fomentar esa confianza, inhibir ese delictivo con nuestra participación, de acuerdo a nuestras posibilidades, que si se toma un compromiso el 18 de abril, el 4 de septiembre, y luego el lunes 18 de este mes, de que ya todo iba a estar funcionando, y pasan los días y se rompe eso y no se mantiene la vigilancia, a la cual el ayuntamiento se comprometió con la comunidad. Fernando, dime tú cómo queda el alcalde. Queda como un mentiroso y no es el que nos ha fallado directamente a nosotros. A quien nos ha quedado mal y ha hecho quedar mal ahí al alcalde, ha sido los subordinados de seguridad pública municipal y los demás que están alrededor, porque o no le dan la información completa, o se la dan distorsionada, o la maquillan. Por eso nosotros desde hace meses, Trini, hemos estado solicitando una audiencia con el presidente municipal para que informarle de estas irregularidades, porque al final de cuentas, si él se compromete y sigue trabajando con la comunidad, como lo ha hecho en otras colonias, pero sus subordinados le hacen quedar mal y vemos cómo está la situación en Mexicali, no solo en San Marcos. Hay un relajamiento de parte de la Corporación de Seguridad Pública Municipal. Hay unas situaciones que antes no se habían visto y ese distanciamiento, por ejemplo nosotros tenemos la unidad de proximidad ciudadana, Trini, Fernando, y lo que menos hemos tenido, y te lo digo con mucho respeto, es proximidad. Tenemos meses que no recibimos una sola llamada, una sola visita, un solo acercamiento de parte de un mando policíaco. Antes le llamábamos y le buscábamos nosotros y le marcábamos y no les contestaba. Sin embargo, hasta esta reunión, Fernando, con eso termino, hasta esta reunión que hicimos el 18 de este mes, fue cuando finalmente fue el subcomandante Lora. Y le hicimos saber que nadie de sus subordinados se había acercado a nosotros, a pesar de que nosotros insistíamos, llamábamos, buscábamos. Estamos haciendo lo que humanamente podemos. Sin embargo, la gente de la comunidad ya no está pidiendo prevención, está pidiendo protección por lo que se está viviendo. Pues gracias, profesor. Vamos a estar al tanto. Voy a entrevistar al comandante Lora para que nos dé su respuesta al respecto. ¿Sí? Estamos muy contentos. Vamos a una parte comercial, pero antes nomás déjame decir esto. El almirante dijo la existencia de la niña fría Sofía y hoy se les dijo nunca existió. Claro. Leticia Flores, Raquel Camacho. Sí. Es una falacia lo de Frida Sofía, tan solo para dar la cara y con burla hasta el secretario de la SEP, Aurelio Nuño, y la gaviota representando Televisa a Televisa ni siquiera a Peña Nieto. Claro, claro. Si Televisa inventó a la niña que le caiga la ley por estar mintiendo y sacar ganancias de ello. Y le hacemos un llamado al ayuntamiento que le den esos problemas porque la seguridad es importante. Sí, además yo te voy a decir una cosa, algo con lo que no estoy de acuerdo con el profesor es lo siguiente. No hay culpable más directo que el presidente municipal porque él es el presidente municipal y es el titular. El que da las órdenes. Es como el ejecutivo. Realmente es el ejecutivo del ayuntamiento para acabar pronto. Él es una sola persona, única y indivisible. Entonces todos los gatos que tiene ahí como gabinete están bajo su férula. Si la cochinada esa que tenemos del director de seguridad pública municipal que es el chico maravilla, este Ulises Méndez, no ha servido para maldita sea la cosa. Y esto es una muestra de que el tipo no sirve para maldita hacer la cosa. Pero vamos a ir a corte, ¿no? Así es. Vamos a corte y regresamos. Romar y Marcos Vázquez, Gloria Gameros. Yo viví en la colonia Los Encinos a un lado del Robledo. Le cambié su casa por la mía. Yo quisiera vivir en la opulencia de San Marcos. Y el último, el CREA roban las materias a mil por hora y eso roban en San Marcos y hay bandas de ratas y gracias al grupo de San Marcos por apoyar, aunque todavía ocupan apoyo del ayuntamiento, atienden a las personas, ellos hacen el trabajo de seguridad. Vamos. Vamos a un corte. Regresamos. Saludos a todos. Y a ti también. Regresamos. Pues esas son las cosas, manito, la situación está difícil. Lo que es esa situación de México, lo que es ahora Tijuana. Ah, viene lo último, lo dejé, los últimos tres, cuatro minutos. Señores, difícilmente se puede entrevistar a un funcionario, no a sus anchas, pero sí se puede entrevistar a una persona cuando se hace una cita después de tanto tiempo y me siento muy halagado la verdad porque después de un buen ratote tuve la oportunidad y te lo informo vamos a entrevistar el próximo viernes, o sea mañana a las 10 de la mañana en exclusiva para eso sí, tocando temas de cómo le va, cómo ha estado, qué es su trabajo. No, vamos a hablar sobre 50 millones, vamos a hablar sobre jubilados, dónde está el dinero, por qué tienen un contador general que está cuestionado porque estaba como tesorero. Voy a entrevistar a María Luisa Gutiérrez Santoyo en su oficina sobre estos temas sin ninguna restricción y preguntarle cómo llegó por dedazo a la secretaría porque hay una grabación que así lo maneja. ¿cómo se llama el contador que era el tesorero del sindicato? No recuerdo vamos a hablar de todo eso, cómo es posible que un contador general sea el contador del sindicato cuando tuvo cuestiones gravísimas y se le cuestiona su votación como presidente del patronato, ¿sí? Es como dejarle el queso a los ratones a un ratero el banco. Pues sí, el queso a los ratones se lo va a echar tarde. ¿Qué opinas de eso, Manito? No, pues es muy interesante, ¿no? Pero lo cierto es que aquí hay particularmente cosas muy interesantes es qué está haciendo esta señora en relación a toda esta situación más allá de señalarle personajes es qué está haciendo cuando todo su gabinete está cuestionado no solo ella sino todo el gabinete al ámbito que te vayas hay gente que está cuestionada por qué está allí y qué está haciendo ahí en el gabinete etcétera, ¿no? Pero lo de los dineros eso es patético porque es una representación de sindical que lo que menos hace es representar a sus agrimiados. Yo no más quiero decir una cosa que no entreguen el dinero no entreguen nada no sea nada pero ¿dónde carajos está el dinero? Sí, por supuesto. Eso es lo único lo único que yo quisiera saber en determinado momento. Amigos, pues vámonos conclusiones. Conclusiones estamos en un ámbito caótico esto del terremoto en el centro del país está sacando basura de corrupción por todos lados y por donde quiera que se vea y se está mostrando un heroísmo solidario de parte de los mexicanos que vuelven a mostrar que estamos bien y que lo que necesitamos es desaparecer a la peor lastre que tenemos que se llama gobierno y todas sus mugrosas instituciones como dijera López Obrador. De mi parte muchas gracias nos vemos mañana si Dios lo permite y mis enemigos también quédese en nuestra gente con el exceso compañero crítico platicador y charrolazo este bueno periodista bueno quien gran crítico Mario Martínez quien viene ayer vi al licenciado consulente idéntico casi me decía canta José Felicián pero en fin señores buenas tardes nos vemos mañana por hoy concluye esta emisión acaba de apreciar las noticias del acontecer del ámbito sociopolítico conocimos la realidad de nuestra sociedad documentada a través de su programa noticioso edición 24 periodismo con horizonte hasta la próxima noticioso